Si entraste en este video es porque seguramente estás buscando info sobre blockchain o porque te gustó el thumbnail y funciona el clickbait. Pero no, tranqui, no es otro video de blockchain. Hoy te vamos a contar por qué es importante que sepas que existen diferentes blockchains, cuál te conviene usar según lo que quieras hacer, cómo podés operar entre ellas y las redes que están disponibles para operar en tu Ripple Wallet. Hola a todos, yo soy Nico y vamos con las preguntas. Primero que nada, ¿por qué hacemos este video? Si ya hicimos uno en el que hablamos todo acerca de blockchain, que por supuesto te lo dejo acá arriba. Es importante porque hay varias cosas que no vamos a mencionar acá y algunas que sí. Principalmente hacemos este video porque Ripio acaba de incorporar Lightning Network como red disponible para enviar y recibir cripto, específicamente Bitcoin. Más adelante te voy a estar mostrando un tutorial cuando lleguemos a las redes que hay en Ripio. Pero primero, dejame refrescarte muy brevemente de qué manera funciona una blockchain. Si ya sabes esto, igual te recomiendo no adelantar. Para hacerlo más interesante, lo voy a explicar como si fuera fútbol. Supongamos que tenemos varios estadios de fútbol. Cada estadio vendría a ser una red blockchain. Tenemos Bitcoin, Ethereum, Binance, Smart Chain, Polygon, Litecoin, por nombrar algunos. ¿Y qué hay dentro del estadio? Barras, obvio. No, bueno, barras no. Jugadores de fútbol. Cada jugador es un nodo. Cuando hacen pases entre sí, corren para adelante o le pegan al arco, cada jugador anota esa jugada en una libreta. Esta libreta sería lo mismo que un bloque en la cadena de bloques. Al final del partido, todas las libretas se juntan y forman la cadena. Cada bloque en la cadena de bloques representa una jugada específica en el partido, como un pase o un gol. Esto significa que la cadena de jugadas es segura y transparente, ya que todas las jugadas están registradas y verificadas por todos los jugadores. Pero, ¿de qué sirve todo esto? Bueno, para que quede claro que existen muchas redes distintas. Pero, díganme la verdad, ¿no les dio ganas de jugar un picadito? Lo importante acá es que así como existen equipos que juegan al fútbol y otros que intentan hacer tres pases seguidos, lo mismo pasa con la cadena de bloques. Así como hay jugadores más veloces y técnicos más eficaces, hay redes que son más específicas para ciertas utilidades. Otras más rápidas y económicas, e incluso como si fuera de un jugador refuerzo, para ganar la Libertadores por ejemplo, algunas cadenas de bloques solucionan y mejoran a otras cadenas de bloques. ¿Cuántas existen? Infinitas. Ni siquiera la inteligencia artificial nos puede dar esa respuesta. Imagínense que según CoinMarketCap existen alrededor de 2.380 criptomonedas. Y si bien no son todas, varias poseen su propia blockchain. ¿Cuáles son las más importantes? Ok, toma nota. Las 7 blockchains más conocidas son Bitcoin, la cadena de bloques original y más conocida. Bitcoin es una criptomoneda que utiliza un sistema de prueba de trabajo para validar transacciones. Ethereum es una cadena de bloques que permite a los desarrolladores construir aplicaciones descentralizadas y contratos inteligentes. Binance Smart Chain. La BCC es una cadena que está desarrollada por el exchange de criptomonedas Binance que permite la creación de aplicaciones descentralizadas y contratos inteligentes. Cardano es una cadena que utiliza un sistema de prueba de participación y tiene como objetivo ofrecer una plataforma para aplicaciones descentralizadas y también contratos inteligentes. Polkadot es una cadena de alta escalabilidad que utiliza una arquitectura de múltiples cadenas de bloques para permitir la interoperabilidad entre diferentes cadenas de bloques y aplicaciones descentralizadas. La Red Solana es una cadena de alta velocidad y bajo coste que utiliza una arquitectura de múltiples capas para procesar transacciones más rápidamente. Avalanche es una cadena escalable y rápida que utiliza un sistema de consenso de prueba de participación y permite la creación de aplicaciones descentralizadas y obviamente contratos inteligentes. Sí, admito que nombré muchos conceptos, pero si te interesa los invito a pasar por el canal para entender algunos. No, no, tranqui, no hacemos solo videos de blockchain, así que pueden suscribirse para que les lleguen todas las novedades de los distintos temas que hablamos en el canal de Rit. Lo que sí tienes que saber es que así como los clubes no son amigos, las cadenas de bloques tampoco. Aburrido el carajo, a boca, se me chifoneó, me hubiese nervioso. No se pueden interoperar entre las blockchains. Si estás en la red de Ethereum no puedes operar con una dirección que opere en la BCC. Ambas direcciones, tanto la de envío como la de recepción, deben operar en la misma red. Acordate que en el video que te recomendé ver al principio hablamos de por qué no se puede. Ahora con esta información ya quedó súper claro que existen distintas blockchains y que es muy importante saber diferenciarlas. ¿Y saben por qué vengo insistiendo a lo largo del video con este tema? Porque si haces mal un envío o elegís la blockchain equivocada, podés perder toda tu plata. Sí, así como escuchás. Así que vamos a la pregunta. ¿Cómo saber con qué blockchain operar? Ponele que sos un maximalista de Ethereum. Tenés tatuado a Vitalik y vas por la vida sin entender cómo hay gente perdiendo el tiempo con, por ejemplo, Solana. Bueno, primero, hacete ver. Segundo, Francia. Hace cinco meses tenía ganas de meter eso en un video. El asunto es que cada red ofrece distintas ventajas y costos. Por ejemplo, hacer una transacción en la red de Ethereum al momento de este video tiene un gas fee de... Déjame que lo busco. Gas fee de... 98... Oh, está re caro, boludo. 94. Por ejemplo, si vamos a hacer una transacción en la red de Ethereum al momento de este video tiene un gas fee de aproximadamente 94 G-Way. Que son, ponele, mil pesos. En cambio, la red de Polygon tiene un costo de 44 pesos. Aproximadamente. Va variando, obviamente, pero esto es al precio de hoy. Claramente, nos conviene utilizar la red de Polygon. ¿Querés seguir viviendo en una villa, cagándote de hambre y comiendo polenta? Y vos dirás, pero si yo tengo Ether, ¿cómo hago para enviarlo por Polygon? Bueno, tranqui. Ahora en unos segundos te voy a mostrar cómo hacer eso. Primero veamos las criptomonedas que tenemos disponibles para operar en RIPIO y cuáles son las redes con las que opera cada una. Para DAI, USDC y USDT podés usar Ethereum, Polygon, BCC y Arbitrum. Para BNB podés mover fondos a través de la BCC. Y para mover Ethers podés hacerlo mediante Ethereum, Polygon y la BCC. Litecoin vía la red de Litecoin. Y AXS, Chilis, SLP, LINK, UNI, AB, BAT y MANA vía Ethereum. Y Dogecoin, también, bajo su propia blockchain. Y si querés operar MATIC podemos usar Polygon. Además, para SEC, Zelo y Arbitrum podemos usar sus redes nativas. Para Bitcoin podés enviar y recibir a través de la red Bitcoin. Y recientemente incorporamos Lightning Network. Así que eso me viene al pelo para mostrarles cómo selecciono una red cuando quiero mover mi cripto en la wallet de RIPIO. Pero para, para, no sean ansiosos. Primero déjame contarte qué es Lightning Network y por qué la incorporación en RIPIO puede ser el comienzo de algo fantástico. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Es una blockchain de capa 2 que funciona sobre la red de Bitcoin. Permite hacer millones de operaciones por segundo a un muy bajo costo. Gracias a esto, la escalabilidad que Bitcoin viene buscando hace años es posible. Ya que en su red principal, las transacciones son bastante lentas y costosas. Ok, pero ¿cómo funciona? Muy simple. Lightning Network opera mediante canales de pago. Los cuales generan pequeños espacios virtuales protegidos por smart contracts. Las personas dentro de los canales pueden transferir Bitcoin de forma inmediata. Estos canales quedan abiertos solo por un rato. En general, alrededor de los 10 minutos o el tiempo de generación de nuevos bloques. En ese tiempo, los participantes pueden intercambiar activos instantáneamente. Una vez realizadas las operaciones y cerrado el canal de pago, la información se consolida en una sola transacción que se envía a la red principal de Bitcoin. Ok, para sintetizar. Imaginen a Lightning Network como un carril más rápido dentro de una autopista. Entonces, Lightning Network o la red principal? Si bien podés usar ambas para operar Bitcoin, cada red cumple una función. De hecho, los creadores de Lightning Network han manifestado que la red de capa 2 funciona correctamente para montos pequeños. Pero, ojo acá, no se recomienda usarla para grandes volúmenes. Para este caso, está la red principal. Muy bien, una vez sabido todo esto, ¿cómo operamos a través de Lightning Network? Tranquilo, muy fácil. Una vez dentro de tu wallet de ripio, vas a seleccionar BTC. Y si querés recibir, vas a recibir, tocas en Lightning Network, colocas el monto y copias tu dirección o también podés mostrar tu QR. Por el contrario, si querés transferir, vas a enviar, elegís Lightning Network, pegás la dirección de envío y listo. También vas a poder canear el QR, tranquilo, no pasa nada. Y ya está, en apenas segundos la transacción es validada y enviada. Ahora, ¿sos de los que usan ripio desde el CELU? Tranqui, también hay un tutorial para vos. Si queremos enviar, vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos Bitcoin, elegimos la red, en este caso Lightning Network, y pegamos o escaneamos la dirección QR. Y listo, automáticamente ya se envía. Pero en el caso de que nosotros querramos recibir, acá la manera cambia totalmente y funciona de otra manera. Pero, tranqui, es muy simple. Vamos a ir a Bitcoin, vamos a colocar el monto, ponemos un motivo, si queremos esto es opcional, no pasa nada. Acá automáticamente lo que hace es generar un QR y una dirección. Lo que podés hacer es pasar ese QR para que lo escaneen, o compartís la dirección y listo. Y ya está, así de fácil. ¿Y recuerdan que antes les di el ejemplo de Ether y Polygon? Bueno, les tiro una data. Si tienen Ether y lo que quieren es tener Matic, pueden realizar un swap dentro de Ripio, que en total no tiene costo ni comisiones y es instantáneo. Pueden convertir Ether a Matic y enviarlos luego donde queramos. Siempre copiando la dirección de la red que estamos utilizando, claramente. Quiero hacer un punto acá porque capaz le sigue resultando confuso y en todos los videos que veo en YouTube, muy poca gente lo explica de manera clara. Tu wallet de Ripio es la misma de siempre, pero cada cripto opera según la red que elijas y eso hace que las direcciones de envío cambien. Porque como dijimos, cada blockchain es un club y los clubes no son amigos. 4 lucas está la cuota, el víncula, fíjate la espalda, la próxima, la con... Entonces eso es lo que siempre tenés que tener presente si no querés perder tu plata. Igual eso en Ripio no te va a pasar nunca. Porque si estás poniendo una dirección que no corresponde a la red que estás utilizando, la plataforma te avisa. Pero si sos aventurero y ya estás metido en el mundo descentralizado, no todas las Wallets Exchanges te avisan de esto. Y si mandás una cripto que tenés en una red a una dirección que está en otra, puede que el envío quede en el misterioso mundo de las transacciones sin destino. Son como las armas perdidas que buscan paz, pero con un montón de ceros atrás. ¿Cuál es la blockchain adecuada para vos? Cada persona es un mundo y cada transacción también lo es. Un buen paso sería empezar por las que venimos mencionando, que son las más conocidas y que a pesar de todo tienen sus ventajas y desventajas. Bitcoin Ventajas Seguridad, escalabilidad y amplia adopción Desventajas Límite de tamaño de bloque, tiempos de confirmación lentos y costos de transacción variables Recomendada para Usuarios que buscan una blockchain estable y segura para almacenar valor y hacer transacciones lentas pero seguras Ethereum Ventajas Flexibilidad para crear aplicaciones descentralizadas y contratos inteligentes Desventajas Escalabilidad y seguridad cuestionables Recomendada para Desarrolladores y usuarios que buscan una blockchain con amplia gama de casos de uso y están dispuestos a asumir algunos riesgos Binance Smart Chain Ventajas Transacciones rápidas y bajas tarifas, compatible con la red de Binance Exchange Desventajas Centralización y seguridad cuestionables Recomendada para Usuarios que buscan una blockchain rápida y económica para realizar transacciones, intercambios y contratos inteligentes Cardano Ventajas Innovaciones en la tecnología de blockchain y enfoque en la seguridad Desventajas Aún está en desarrollo y no tiene muchos casos de uso Recomendada para Usuarios que buscan una blockchain innovadora y segura dispuestos a esperar a que se desarrollen más aplicaciones y casos de uso Solana Ventajas Altas velocidades de transacción y escalabilidad compatible con contratos inteligentes Desventajas Poca adopción y seguridad cuestionable Recomendada para Usuarios que buscan una blockchain rápida y escalable y están dispuestos a asumir algunos riesgos Increíble, hemos llegado al final de este emocionante viaje a través del mundo de las blockchains Espero que hayas disfrutado y aprendido sobre las distintas opciones que existen y que hayas encontrado información útil para tus futuras inversiones en criptomonedas Como pudiste ver, cada blockchain tiene sus ventajas y desventajas Y es importante tener en cuenta las necesidades específicas de cada usuario antes de elegir una Si buscas rapidez en las transacciones, quizás quieras considerar la blockchain de Ripple o la de EOS Si preferís una mayor seguridad, tal vez te interese la blockchain de Bitcoin o la de Ethereum En resumen, la tecnología blockchain sigue evolucionando rápidamente Y es emocionante pensar en las oportunidades que pueden surgir en el futuro Mi recomendación final es que continúes explorando el mundo de las criptomonedas y te mantengas al día con las últimas tendencias No te pierdas la oportunidad de ser parte de la próxima gran revolución tecnológica Y no te olvides de suscribirte al canal y darte una vuelta por los videos que te recomendamos ver Nos vemos en el próximo Cripto Preguntas Chau 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 Chau